Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Canal 49. Así es, esto es Canal 49. No vayan a pensar que se equivocaron de canal. Simplemente se fue la barba. Deudas de juego, son deudas de honor. La verdad es que aposté, ¿no? Yo aposté que si se quedaba o elegíamos a Justin Fields o Zach Wilson, pues me quedaba la barba. Pero si no, me la iba a quitar. Y pues bueno, ustedes vieron mi reacción en el en vivo, el día del draft, el jueves. Y mi shock no era tanto porque fuera Trey Lance, sino porque yo sabía que me acababa de costar la barba. Lo cual me quitó 10 años. La verdad es que está chido, me veo más chavo, creo. Díganme ustedes. Pero bueno, aquí estamos. Esto es Canal 49 y yo soy Pablo. Y me da muchísimo gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Digo, antes de continuar con este podcast, se me olvidó el jueves agradecer así de manera especial a mi sobrino Ian, que me ayudó con todo lo que tuvo que ver con el live, que me parece, creo que salió muy bien, ¿no? Creo que todo estuvo muy bien hecho. Creo que se cumplieron con las expectativas. Y la verdad es que me dio muchísimo gusto poder interactuar con todos y cada uno de ustedes, poderlos saludar. La verdad es que de repente me quedo debiéndoles saludos, ¿no? Cuando me escriben o cuando me mandan mensajes. Pero fue una muy buena dinámica que creo que a mí me llenó muchísimo. Me la pasé muy bien. Fueron dos horas, un poquito más de dos horas. Se me fueron volando, platicando y leyendo todos los mensajes de todos ustedes. Agradecido infinitamente con todos los que ahí aportaron en el superchat. No todo eso va a servir para hacer crecer este canal. Ya de entrada ya sirvió para comprar rastrillos. Pero muchísimas gracias por haber estado ahí en el live. Espero que se pueda repetir. Ustedes díganme si les gustó, si lo podemos seguir haciendo o si quieren que lo sigamos haciendo con más frecuencia para seguir platicando con ustedes de los temas que vayan pasando y de toda la información que se viene. Porque aquí no para, ¿no? O sea, ya fue el draft, pero hay que empezar a ver como ya les había dicho todo lo que han hecho los demás equipos en el draft y cómo se fortalecieron los de la división, los de la conferencia y en general la NFL, ¿no? Pero bueno, entremos en materia a lo que nos truje chencha. Porque, híjole, a mí la verdad es que me dejó el draft de los 49 de San Francisco una muy, 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 un muy buen sabor de boca, ¿no? La verdad es que si ya el Obsison o ya la Agencia Libre me había dejado contento, este draft la verdad es que me deja más ilusionado porque creo que se hicieron selecciones bien, bien interesantes, por ahí alguno que me parece que es un super diamante en bruto y alguno que le pegué, ¿no? Le pegué a uno que no precisamente fue drafteado, llegó como agente libre no seleccionado, pero me parece que también va a ser una joyita que le va a venir muy bien a los 49 de San Francisco, pero bueno, ahorita vamos a ir revisando brevemente lo que fue el draft, ¿no? Y ya el jueves hablaremos más a profundidad e iremos hablando en los programas consecuentes de las elecciones de los 49 de San Francisco y de temas por ahí que siguen como en el limbo, ¿no? En el aire. Pues bueno, entramos de lleno con lo que nos tenía con tanta incertidumbre y con tantas noches en vela y expectativas, ¿no? Esta primera selección de los 49, tercer pick global, mariscal de campo, súper cantado, ¿no? De repente los jaguares la hicieron mucho de emoción, de repente yo hasta pensaba que algo iba a pasar ahí, algún movimiento, algún trade, sobre todo por lo que se estaba, o sea, había estado rumorando previo de Aaron Rodgers, yo no sé qué podía pasar, al final pues nada más fue darle como más emoción al pick y Trevor Lawrence llegó con los jaguares de Jacksonville, lo cual me parece que pues va a ser un arma de dos filos o Trevor Lawrence se encarga de construir un gran equipo, una dinastía posiblemente en los jaguares o se termina desperdiciando horriblemente el señor Lawrence en un equipo tan malo como los jaguares. Luego se vino el que nos tenía pues con los, con, 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 ¿cómo diré? Con el Jesús en la boca, no porque de ese pick dependía muchísimo lo que podría ser para San Francisco ese pick o la tercera selección, de repente pensábamos, yo seguía pensando que los Jets podrían haber apostado por Justin Fields, pero al final pues se dio en lo lógico, ¿no? Agarran a Zach Wilson y creo que a muchos se nos rompió el corazón un poquito al saber que Wilson no iba a estar con los 49 y entonces pues ya nada más quedaba esperar a ver quién de los tres restantes podía ser la selección de los 49, yo le apostaba muy fuerte a Justin Fields me parece que era el más, el más entero o el más ya hecho para poder jugar con los 49 me parecía una versión ya más hecha de Trey Lance, pero al final los 49 decidieron no tomarlo y la verdad es que sí me quedé sorprendido de la selección de los Niners, miren yo no pensaba que fueran ahí por Trey Lance de los 5, al menos yo, pero era mi último como que yo pensaba que los 49 podían agarrar, ¿no? Obviamente Lawrence no iba a llegar, Wilson parecía estar cantando ya con los Jets, ¿cómo fue? Mac Jones, yo la verdad no quería que llegara a San Francisco, yo sentía que no, pero se había hablado muchísimo de que Shanahan quería a Mac Jones y pues yo lo veía más probable que Trey Lance y a Justin Fields parecía ser, yo sentía que Trey Lance podía ser nuestro mariscal de campo que diga este Justin Fields y al final fue Trey Lance, que fue del que más empezó a hablar en la última semana y como se hablaba de que Shanahan había pedido videos de él, yo sentía que era nada más por no dejar y que eran los últimos rumores que podían soltarse en la liga, pero al final terminó siendo el mariscal de campo seleccionado y pues mi primera impresión de todo esto, digo, ya lo he estado como pensando y trabajando y todo esto pero mi primera impresión fue, no sé qué tan grande es la apuesta de Shanahan porque se los decía en él en vivo, ¿no? yo no sé si Shanahan es una gran mente ofensiva o es un formador de corebacks la verdad es que ha demostrado ser más mente ofensiva que formador de corebacks, ¿no? como se los platicaba también ahí, la verdad es que de todos sus proyectos, ¿no? Robert Griffith Jr., Kirk Cousins, CJ Bedard, Nick Newles, Jimmy Garoppolo el que mejor les ha salido o el que mejor les salió, pues fue Kirk Cousins, ¿no? que tampoco ha hecho grandes cosas Jimmy Garoppolo, yo no lo tomaría como un proyecto de Shanahan porque la verdad es que yo creo que Garoppolo ya llegó en gran parte formado por Bell y Chiqui Brady y Shanahan pues nada más tenía que darle continuidad y al final creo que no le terminó dando continuidad de nada y las lesiones donde ya sabemos todo ese tema creo que en la carrera de Shanahan Troy Lance va a ser su primer coreback que es completito así, del nuevo de paquete este fresquecito, verdecito y todo va a estar en las manos de Kyle Shanahan lo que logre hacer Troy Lance en el equipo con los 49 va a tener muchísimo, muchísimo que ver con nuestro head coach Kyle Shanahan se lo están dando así, nuevo de agencia y vamos a ver qué puede hacer, cómo lo puede formar aquí se va a ver si Kyle Shanahan realmente puede formar corebacks o si se va a tener que dedicar simplemente a mandar jugadas y va a estar complicado el tema muchos me dijeron, no te gustó el pick se ve que no te gustó el pick la verdad es que no, es que no me haya gustado pero tampoco me emocionó a mí me hubiera emocionado Zach Wilson y ya ni hablar de Trevor Lawrence y tal vez con el que hubiera quedado yo un poco más tranquilo es con Justin Fields porque yo estaba pensando en la prontitud de un coreback pensando en que Garoppolo se pueda volver a lesionar yo decía bueno Justin Fields podría entrar al quite y podría no tener tantos problemas en ayudar al equipo a ganar y a ir creciendo o avanzando con esta ofensiva Trey Lance se me hace el más verde son y para mí el escenario más catastrófico que podría pasarle a San Francisco es que Jimmy Garoppolo se nos vuelva a lesionar y el señor Trey Lance a mi forma de ver o desde mi perspectiva todavía está muy muy verde para tomar los controles de este Ferrari llamado ofensiva de los 49 de San Francisco el proyecto digo si ustedes han visto Canal 49 desde hace bastante tiempo desde que antes de que acabara la temporada y cuando se empezaban a hablar esos temas del mariscal de campo de quien podía ser el coreback se hablaba de que ya iban a correr a Garoppolo y se empezaron a mover nombres ahí que si Matt Ryan que si Aaron Royers que si el mismo Sam Darnold Matthew Stafford etcétera yo les decía bueno creo que para San Francisco el camino que deberían de seguir pues es el mismo de los jefes que también ya se había hecho en otros equipos pero el más reciente ejemplo es ese cuando llegó Mahomes pues estaba Alex Smith y Alex Smith estuvo dos años en lo que Mahomes se formó Smith los llevó hasta donde pudo pero llegó Mahomes y ya tenía ya tenía bien formado Andy Reid a este muchacho y pues ya vimos lo que lo que hizo ya es campeón y lo que sigue haciendo en la liga ¿no? ese es el proyecto que quiere replicar San Francisco en este momento me parece que es 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 el mejor camino yo estoy completamente de acuerdo en lo que se está haciendo ir llevando a este chavo mientras Jimmy Garopolo nos lleva hasta o nos ayuda recuerden lo mismo llevar que ayudar yo creo que Jimmy Garopolo nos ayuda nos ayude a llegar lo más lejos que se pueda ojalá pudiera ser ganar un Super Bowl porque si creo que el equipo al menos como se ve ahorita la plantilla está para para pelear la conferencia nacional sin ningún problema manteniéndose sanos que es otro tema aparte que Shanahan ya dijo que eso no se va a volver a repetir y yo de verdad de corazón espero que no se repitan tantas lesiones y este equipo puede avanzar durísimo ¿no? pero es el proyecto entonces esto va a funcionar en la medida en que Garopolo no se lesione que puedan ir llevando a Troy Lance ¿no? porque si creo que Troy Lance es un chavo con mucho talento creo que la gran ventaja de Lance es eso tiene muchísimo potencial ¿no? es un tipo alto es un tipo con un cañón en el brazo es un tipo que puede correr ¿no? que inclusive corre más que lanzar y eso es algo que creo que Shanahan va a tratar de ir corrigiendo creo que tiene dos años uno o dos años para tratarlo de ir haciendo más coreback y decirle tú vas a correr cuando yo te diga que corras en jugadas diseñadas y obviamente bueno puedes usar tus instintos y escapar de la presión para alargar jugadas pero no quiero que te vuelvas piernas locas Lamar Jackson o piernas locas el que me diga ¿no? creo que por ahí va el plan de Shanahan creo que la ofensiva de San Francisco con estas RPOs y con estas Inside Zone teniendo un coreback movible pues no me quiero imaginar la pesadilla que va a ser para las defensivas rivales miren si San Francisco sin un coreback movible por la vía terrestre ha deshecho a la liga ¿no? lleva varios años siendo de las top 3 ofensivas o top 5 ofensivas terrestres imagínense con un coreback ¿no? que pueda que pueda hacer el daño que pueda hacer Trey Lance con las piernas por eso me puse este jersey hoy porque a mí me parece que Trey Lance es la versión 2.0 de Colin Kaepernick para mí sí mejorada Kaepernick todavía se atoraba un poco más Kaepernick todavía tenía unas piernas muy largas una velocidad impresionante pero no tenía tanta habilidad como creo que tiene Trey Lance obviamente me parecía más hábil Justin Fields pero Trey Lance creo que tiene más movilidad y por ahí va a ser Shanahan no puede apostar a que se ponga a correr y a correr y a correr porque entonces nunca va a desarrollarlo si Shanahan está pensando en ya tengo quien corra creo que no vamos a avanzar mucho y se va a despreciar muchísimo el potencial que tiene San Francisco a la ofensiva con George Kittle con Divo Samuel con Brandon Ayuk ahora Mohamed Sanu que ya no creo que le toque a Lance no pero Sky Uchek y bla 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 aparte los corredores y pues va a ser todo un trabajo de 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 Kade Shanahan y de Skangarelo que ya estuve leyendo por ahí que ya lo agarró o sea ahora sí que bienvenido y a chambear y ya empezó a trabajar con él no sé si en video supongo que en video no sé si campo pero ya empezó a trabajar con Lance porque creo que San Francisco no es que tenga un sentido de urgencia pero no quiere perder ni un solo segundo más en empezar a desarrollar este joven joven coreback de 21 años y con un techo muy 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 alto creo que Lance bien llevado puede llegar a ser un muy buen coreback no me atrevería a decir que un gran coreback todavía no por ahí se lo he comentado a algunos amigos no que están muy decepcionados con el pick de Trey Lance paciencia señores este proceso va a requerir paciencia son dos años de esperar a ver que tiene yo no puedo decir si fue un un desperdicio este pick si San Francisco si los coaches se equivocaron si lo vendieron muy caro puede ser miren cuando uno ve el draft y que Justin Fields cayó hasta el pick 11 pues se da uno cuenta que San Francisco tal vez no tenía que haberse vendido tanto para agarrar a Trey Lance tal vez desde el principio haber negociado con Philadelphia en lugar de Miami ese pick 6 que al final Miami terminó vendiéndose a Philadelphia y se hizo un relajo si San Francisco hubiera negociado desde el principio con Philadelphia en el pick 6 se llevaban a Trey Lance y no a lo mejor no veníamos tantas rondas del draft de bote pronto se me hace carísimo lo que dio San Francisco por él pero si Trey Lance termina siendo lo que Kyle Shanahan dice que va a ser nos salió regalado porque si nos regalan ellos si nos dan ellos el Super Bowl Trey Lance la verdad es que no importa todo lo que se haya dado porque es lo que estamos persiguiendo desde hace muchísimo tiempo entonces en resumen para mí Trey Lance es un proyecto bien interesante con mucho potencial que el tiempo nos dirá si tomaron la decisión correcta o si se equivocó la directiva de los 49 de San Francisco pero todavía no podemos decir ah ya ya valió se echó a perder el futuro de los 49 no no porque imagínense el año pasado pensemos en el año pasado lo malo que fue el año pasado con todo lo malo que fue el año pasado San Francisco ganó 6 partidos y le alcanzó todavía para darle en la torre a los a los cardenales en la semana 16 darle pelea a la Seattle le ganó a los carneros los dos juegos sin equipo y con un Nick Mullens que todos sabemos la basofia que jugó no que es sino la basofia que jugó Nick Mullens y aún así San Francisco hizo muchas cosas imagínense este equipo de los 49 sano completo y a lo mejor Trey Lance novatón suponiendo el peor de los escenarios que Garoppolo se lesionara yo no creo yo no creo si sigue el librito y si hace lo que Shanahan le dice yo no creo que pueda jugar peor que Nick Mullens aún siendo novato de verdad entonces yo creo que sí sí este sí va a ser mejor las cosas Trey Lance yo confío en eso confío en el proceso miren han hecho un gran obsesión los 49 de verdad el que me diga que no este fuera la verdad es que los 49 han hecho un gran obsesión una gran agencia libre manejaron excelente los contratos los dineros recuperaron dinero en base a a rearmar contratos se deshicieron de merma recientemente ya por fin adiós Jarek McKinnon y no queremos volver a saber nada de ti ni siquiera te puedo desear que te vaya bien porque un jugador como Jarek McKinnon tan mal agradecido que se va de un equipo que le pagó millones por no hacer nada y todavía lo rehabilitó y aventarse a las declaraciones que se aventó que te vaya muy mal en Kansas City McKinnon de verdad de corazón que te vaya muy mal y se fueron deshaciendo de esta merma también Nick Buellens recientemente como un agradecimiento a San Francisco a la organización esto quiere decir que ya se va porque ya no hay cabida con Jimmy Garoppolo con Troy Lance con Josh Rosen tal vez Josh Johnson son cuatro corebacks que creo que van a ser los que van a pelear ahí y por ahí estaba yo pensando que tal vez Josh Johnson llegó desde antes a San Francisco porque Shanahan ya tenía el plan de tener un coreback movible que le pueda enseñar cosas a Lance o a este coreback que le estaba pensando independientemente de lo que Garoppolo le pueda aportar a su crecimiento entonces Nick Buellens ya no tenía cabida en el equipo y creo que era cuestión de tiempo nada más para poder decir adiós y a Nick Buellens pues sí le deseo que le vaya bien independientemente de cómo nos echó a perder la temporada con algunas decisiones es un chavo que trabaja es un chavo creo que se merece una segunda oportunidad de otro lado ojalá le vaya muy bien como a CJ Bredar me imagino que le va a ir al lado de Trevor Lawrence pero bueno la cuestión es esta que San Francisco hizo un gran offseason hizo un gran draft ahorita vamos a regresar un poquito a estos jugadores que llegaron tanto drafteados como no drafteados entonces no podemos yo no quiero dudar de esta directiva porque me parece que están dando pasos muy seguros y creo que saben exactamente en qué dirección quieren ir con este equipo con esta ofensiva con esta defensiva y en general en el caso de Trevor Lawrence miren este jueves vamos a va a ser un programa completamente dedicado a Trevor Lawrence vamos a hacer un especial completamente dedicado a Trevor Lawrence y en 15 días hablaremos de la de toda la clase de draft de todos los seleccionados que al final ya no fueron nueve fueron ocho por ahí se hizo un trade y terminaron siendo ocho seleccionados y de los agentes libres no drafteados que también me parece que ahí hay algo interesante pero este jueves vamos a hablar completamente de Trey Lance lo único que puedo decir debo de pronto en este momento es hay que tener paciencia hay que confiar en el proceso y hay que y vamos a saber vamos a vamos a saber si Trey Lance es un es un fiasco o es un gran jugador hasta que no lo veamos por los shoulders adentro del campo no podemos emitir un juicio yo sé yo sé que ha jugado muy poco en el último año prácticamente jugó un partido no tiene experiencia y tal vez tiene más yardas por tierra que por aire no pero 21 años señores es un proyecto completamente a desarrollar y creo que está en un buen punto para que Shanahan lo sepa ir llevando junto con Scangarello y le sepan ir quitando vicios y poderlo hacer más coreback o jugar más en la bolsa que utilizar sus piernas yo quiero confiar en eso pero yo no voy a decir si fue una completa y total tontería o la mejor decisión de San Francisco hasta que no lo vea yo en un juego oficial portando los colores de los 49 de San Francisco hasta entonces yo me reservo mis comentarios de si fue buena o mala decisión pero bueno en cuestión de Trey Lance el jueves nos vemos para hablar de todo eso vamos a revisar un poquito todas estas ocho selecciones de las que se hizo San Francisco en este draft en el pick 48 fue Aaron Banks tengo aquí mi acorde no son muchos Aaron Banks lineero ofensivo que juega como guardia izquierdo de Notre Dame yo había elegido otro de Notre Dame bueno no fue el jugador pero si fue la universidad y si fue la posición la que yo había pensado entonces llega Aaron Banks que pues es un monstruote ¿no? enorme con una velocidad pues creo que fuera de serie para su tamaño de lo que puedo yo saber un poquito lo poquito que puede investigar Aaron Banks es un hombre que puede moverse muy rápido puede jugar bien en el segundo nivel le va a costar tal vez trabajo adaptarse a las jugadas de zona pero con Chris Kokurek me parece que lo va a ir llevando bien perdón Kokurek no el coach de línea ofensiva ahorita se me fue su nombre lo van a ir llevando bien y creo que si puede ir creciendo quiero ver su transición de guardia izquierdo a guardia derecho porque supongo yo que lo trajeron para jugar en el guardia derecho el guardia derecho que tanto he estado yo pidiendo me parece que es este hombre y si logra hacer esa transición no creo que tenga tanto problema vamos a tener una línea aguas o sea yo la veo y digo pues a ver quién Trent Williams Alex Mack Aaron Banks y Mike McClinch y de repente por ahí George Hill aguas aguas con esta línea ofensiva porque yo no sé cómo le van a hacer las defensivas rivales y es que miren se tenía que armar una línea así porque vamos a enfrentar frontales bastante bastante poderosas buena selección a mí yo le doy una calificación de 9 a esta selección me gustó muchísimo porque fueron en lo personal por una de las posiciones que yo más pedía no guardia y espero que sea derecho que se logre pasar al lado derecho y entonces ahora sí aguas con la línea ofensiva de San Francisco ese fue en la ronda 2 el pick 48 Aaron Banks de Notre Dame luego en la tercera ronda en el pick 88 San Francisco se dio para tener ese pick 88 porque no teníamos tercera ronda para tener ese pick se movió dio dos rondas a los Rams y pudieron tener esta tercera ronda bueno sí teníamos una tercera ronda pero digamos que fue una segunda ronda y sorpresivamente agarraron un corredor que fue Troy Sermon de Ohio State que había jugado con Oklahoma terminó con Ohio State y yo lo estaba viendo estuve viendo más o menos sus highlights que sobre todo tuvo un muy buen cierre de temporada creo que creo que es este va a venir a ser por lo que vi por lo que veo en sus números va a venir a ser lo que Shanahan quería que hiciera Jerick McKinnon y que nunca pudo hacer nada creo que tiene esta versatilidad creo que tiene esta explosividad creo que sabe atacar bien los huecos y tiene buenas manos me parece que este señor Sermon va a venirle a dar profundidad a un ataque terrestre que yo ya considero bueno con Monster Wilson ya Michael Hastie y Kyle Juszczyk que es el fullback pero creo que viene a darle muy buena rotación al ataque terrestre la verdad es que ya les había yo dicho en mi mock a Shanahan le encanta agarrar corredores este es apenas el segundo corredor que toma la era Shanahan Lynch en un draft pues yo le veo con que al chavo yo a este le doy un 8 yo a este le doy un 8 de calificación y este creo que si puede aportar miren tiene cositas vean por ahí no sus highlights vean por ahí juegos más o menos en los que estuvo lo estaba observando y si me parece que tiene tiene con que no me gusta porque aparte también se ve fuerte y le va a venir a bien a los 49 de San Francisco después también en la tercera ronda se hicieron de ¿quién es este? ah sí Ambry Thomas un esquinero también les decía yo tienen que fortalecer el perímetro de San Francisco y fue de lo que más tomaron tomaron 3 backs defensivos este fue el primero Ambry Thomas de Michigan esquinero que me parece yo le vi o le veo mucho 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 parecido ya a este si ya lo había visto dentro de todos los jugadores que estuve yo observando para hacer mis mocks a este ya lo había visto pero yo no lo yo no lo metí en mis mocks porque yo lo veo muy parecido a Kevon Williams o sea si ustedes lo observan tiene muchas cosas parecidas a Kevon Williams entonces yo dije no creo que San Francisco vaya por ahí no creo que busque otro Kevon Williams otro back defensivo nickel y si lo agarraron entonces creo que por ahí puede ser que tal vez estén pensando en mover a Kevon Williams esquinero no si no llega nada importante o que le pueda pelear a Emmanuel Mosley el puesto titular o tal vez este chavo este este angry pueda pueda pelear por ahí también el puesto de esquinero se dejó ir a Sante Samuel yo híjole si me si me si me pudo pero cuando vi al guardia derecho dije ya los perdono los perdono no hay problema pero pues es algo parecido a Sante Samuel para mí mucho mejor a Sante Samuel pero este este Thomas creo creo que si lo puede hacer bien con los 49 me gustó la selección y también le doy un 8 creo que le va a venir bien a sobre todo a la profundidad y pensando como les decía el próximo año tal vez muchos de nuestros backs defensivos se van a ir y es bueno tener sangre nueva y talentosa esperemos que Ambre y Thomas sea lo que se ve en sus highlights ¿no? este bienvenido les digo 8 también para él luego ya se vino la ¿qué fue? cuarta ronda no tuvimos fue la quinta ronda y en la quinta ronda llegó otro linero ofensivo Jalen Moore del oeste de Michigan no hay cerquita de Ambre del oeste de Michigan este linero este juega más como tackle izquierdo no creo que vaya a sentar a Trent Williams me parece que podría ser podría ser el reemplazo de Lake en Tomlinson en algún momento o puede ser que vaya también a pelear el puesto de guardia derecho no sé por ahí estuve viendo videos de él y decían que se puede adaptar al o sea tackle pero se puede adaptar y puede jugar como guardia también entonces creo que sí creo que le puede venir bien a los 49 también en la profundidad de la línea ofensiva ante pues la carencia de rotación que yo les mencionaba no tenemos muchos hombres que puedan rotar y por ahí una lesión a quien agarramos creo que este señor Moore puede venirle bien a la ofensiva de San Francisco a este le doy un 7 no me llenó tanto el ojo pero sí creo que puede hacerlo bastante bastante bien luego también en la quinta ronda llegó ¿qué? es que está bien raro su nombre de 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 vamos a dejarle Illinois este otro esquinero de Oregon de los patos de Oregon me gusta me gusta no me no me no me convenció tanto como este el otro chavo ¿cómo se llama? como Aubrey Thomas pero Illinois también se ve que tiene instintos tiene velocidad buen tacleador no sé no sé ¿no? por ahí recuerden que todavía tenemos a Tim Harris y este y no sé yo creo que a lo mejor va a intentar pelear algo ya conforme van avanzando las rondas de repente empieza uno a ver como si baja un poquito el nivel pero pues vamos a darle chance ¿no? no le voy a poner un 6 ni un 5 le voy a dejar un 7 porque también se le ven hay cosas interesantes creo que tiene buenos distintos para el balón pues ya veremos ya veremos de 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 que está hecho este Illinois ¿no? luego llegó este sí este para mí es este fue un robo ¿no? todos lo dicen fue el robo del draft al menos para San Francisco ehm Ufanga Talano Ufanga es que su nombre está bien raro pero Talano Ufanga que yo fíjense empecé cuando lo seleccionaron luego luego ya saben cómo se va a ver no a ver quién es yo la verdad no voy a salir con que este ya lo he oído este no lo había visto yo de este de verdad no es imposible de repente ver a todos los jugadores del colegial yo este no lo había visto y no sabía yo de lo que me estaba perdiendo o sea yo en cuanto lo vi dije es como un Troy Polamalu y de repente me voy enterando que sí efectivamente Troy Polamalu es quien lo ha estado llevando es como una especie de ha sido una especie de mentor para él y uno lo ve híjole o sea pareciera el mini Troy Polamalu y yo creo que con esto ya la van a ir diciendo en el futuro adiós a Jimmy Ward porque creo que como safety strong este free safety perdón está 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 cañón se ve una intensidad un tacleo busca el balón o sea lee inmediatamente bueno hasta como linebacker safety puede jugar yo creo no cayó mucho porque habla mucho de su baja estatura y su falta de peso pero creo que eso no lo frena tiene una agresividad impresionante y creo que este señor va a venir a revolucionar el perímetro de San Francisco de verdad así se los digo pues este ufanga híjole creo a mí en lo personal a mí Pablo de todos incluido Troy Lance es el que más me ha emocionado de toda esta clase y a este le doy 10 porque no me lo crean y guarden este comentario pero ese ufanga va a ser un fenómeno en la NFL así que yo ya lo veo me estoy alocando tal vez pero yo ya lo veo con todo para brillar cañoncísimo en la NFL y va a ser de impacto inmediato creo que va a ser el de más impacto inmediato de toda la clase mucho ojo con este ufanga puede andar sentando por ahí a Huatar o a Ward o quien sabe a quién más de verdad bienvenido ufanga de los troyanos del sur de California además buenos programas sobre todo muy buenos defensivos salen de ahí y este no va a ser la excepción bien por los 49 para mí de 10 esta selección después ya un pick que yo es el único que cuestioné de los 49 ya habían agarrado a otro corredor de Ohio y de repente se van por Eli Mitchell o Eli Mitchell y de quién de Luisiana yo no digo que no pero creo que podía haberlo tomado un draft a este chavo si bueno si tienen algo pero no creo yo ni siquiera creo que vaya a llegar al roster tal vez a la escuadra de prácticas como les digo para mí el cuerpo de corredores de San Francisco está muy completo creo que lo agarra también San Francisco por este tema de lesiones sabemos que tanto Monster como Wilson de repente se nos lesionan mucho ya Michael Hacy también se lesionó entonces yo creo que Shanahan ya está harto de esto y necesita tener gente que pueda responder a la brevedad por cualquier situación y parte del decir este año no vamos a subir con las lesiones yo creo que es por eso no tanto porque piensa que no se van a lesionar sino porque quiere tener gente ahí que pueda responder y creo que por eso trae este corredor sobre todo pensando en que San Francisco pues le apuesta cañoncísimo a su ataque terrestre esas señores fueron las 6 selecciones las 8 selecciones de los 49 de San Francisco y yo pues haciendo mi promedio yo si le doy un 8.59 al draft de los 49 de San Francisco la verdad es que me pareció casi de 10 casi casi de 10 el 10 se lo daré el día que yo vea que Troy Lance es un fenómeno y que nos hace ganar y ganar y ganar ese día diré que el draft del 2021 fue de 10 para los 49 de San Francisco luego de ahí llegaron 4 jugadores no drafteados o agentes libres no drafteados que fue Austin Watkins de UAB que es el sobrino de Sammy Watkins que yo les mencionaba alguna vez que Sammy Watkins yo quería que fuera drafteado por los padres siempre quise que fuera el 49 no se dio en ese entonces este nos hizo mucho daño el Super Bowl llega su sobrino de una universidad muy chiquita pero pues al menos ya Brandon Ayuk le dio la bienvenida y yo espero que le pueda ayudar a dar profundidad del equipo yo lo veo se me hace otro Kendrick Bourne con posibilidades de ser tal vez otro este tal vez Richie James no sé habrá que ver yo la verdad lo veo lentón no de repente veo que lo taclean muy rápido que cae muy rápido no le veo el potencial para jalar a uno o dos hombres no pero bueno llegó de receptor y pues primer draft en la era de los 49 de San Francisco de los 49 perdón de la era Shanahan Lynch de la era Shanahan Lynch que no seleccionan receptor dentro del draft pero se trae este un draft es el único receptor que trajeron y esa gente libre no drafteada luego Josh Peters una ala cerrada de Luisiana Monroe que es hijo de Doug Peters es hijo de Doug Peters el coach de las águilas de Filadelfia no hay mucho por ahí de él en internet más que información muy poquitas highlights lo poquito que puedo ver si le veo algo parecido a George Kittle con su con su debida este separación pero le veo más o menos el estilo de George Kittle grande pesado rápido se alinea como receptor vamos a ver porque también el cuerpo de alas cerradas de los 49 está nutrido con Kittle con Duildy con Warner y con Helm me parece entonces vamos a ver si este chavo puede pelear algo o si pues nada más vamos a hablar el día de hoy de él y dentro de 15 días ya veremos luego llegan Elaya Sullivan Linebacker de Kansas que pues bueno me gusta pero me gusta más el que ahorita les voy a decir que yo es de los que había elegido vamos a ver si este puede pelear algo por ahí yo la verdad creo que va a ser equipos especiales en el mejor de los casos no me llenó mucho la pupila pero pues ya veremos de Kansas viene este señor Elaya Sullivan ya me dirán ustedes si alguno se sabe más de él si realmente tiene más potencial del que yo le vi pero pues yo no le vi así como grandes cualidades y luego viene otro que es el que yo creo que también fue un super robo de San Francisco porque llega un drafted no va a salir tan caro y a mí se me hizo increíble que nadie lo agarrara y es Justin Hillard del cual yo hablé en mi mock draft que yo decía que iba a ser la sexta ronda Justin Hillard linebacker de Ohio State miren si ustedes lo ven tiene el estilo muy parecido a Fred Warner en cuestión de que no es tan pesado no es un Patrick Willis no es un Kalil Max es ligerón fuerte rápido con buenos instintos buen tacleador y creo que se puede adaptar excelente al lado de Greenlow y de Fred Warner entonces este también me gustó mucho vamos a ver de estos undrafted es al que le tengo más esperanza que a los otros tres pero bueno esa fue toda digamos esta clase de los 40 más lo que te pueda ir sumando porque por ahí todavía faltan muchos temas por ahí todavía está en el aire el tema de Richard Sherman que le ha dicho que ha estado platicando con Las Vegas que ha estado perdón que ha estado platicando con Seattle Nueva York pero que no descarta la posibilidad y no cierra las puertas de poder jugar con San Francisco un año más John Lynch dijo lo mismo que ellos todavía no cierran la puerta a que pueda regresar Richard Sherman un año más a los 49 entonces todavía van a pasar algunas cosas más después del draft porque muchos jugadores perdón pues sea barata ¿no? muchos ya no se pueden cotizar tanto lo que quieren es chamba y en un año tan complicado como este pues creo que para Sherman no va a estar tan fácil irse un equipo que lo quiera tampoco le puede ofrecer mucho más de lo que le puede ofrecer San Francisco y Sherman tiene que pensar basado en el contrato que hizo con San Francisco cuando llegó que tal vez quedarse en San Francisco le puede ayudar en cuestión de bonos porque si los 49 llegan lejos playoffs final de la nacional Super Bowl y tiene buenos números debido a la gran defensa que puede tener San Francisco se puede llevar mucha lana en bonos que si se va a un equipo como los Jets donde tal vez no ganen mucho Las Vegas igual y termine ahí perdido y olvidado en su retiro y acá tal vez se puede ir todavía campeón y un bono de Super Bowl también es muy bueno para Sherman entonces yo creo que para él sería muy muy tentador quedarse en San Francisco aunque le pagara un poquito menos que otros equipos pero bueno eso entre otros muchos temas que van a seguir sucediendo y que ya seguiremos hablando señores pues hasta aquí la dejamos ya me prolongué bastante espero que hayan llegado hasta acá nuevamente agradecerle a todos los que me apoyaron en el super chat en el live muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí fue muchísima gente fueron casi 5 mil reproducciones la verdad es que estoy muy agradecido con todos ustedes que hayan estado ahí y quiero seguir haciendo estos lives juntarle ahí un poquito de temas para poder platicar con todos ustedes interactuar ustedes díganme si quieren que lo haga más seguido si quieren que lo incluya en el contenido de canal 49 semanal ya ustedes me dirán para mí va a ser un gustazo poder platicar con ustedes lo más seguido posible recuerden que el podcast está acá está en iVox y está en Spotify les dejo los links aquí suscríbanse al canal si no lo han hecho suscríbanse si ya lo hicieron activen la campanita de notificaciones YouTube les avisa cuando subo los videos las redes sociales ya sabes que estoy en Facebook Twitter Instagram ahí estamos en contacto en Gmail también me pueden escribir también gracias a los que me mandaron sus preguntas y les pude responder no me queda nada más que agradecerles que siguen apoyando a canal 49 y que seguimos por aquí señores se viene un gran de verdad de verdad una gran temporada un gran año va a ser un muy muy buen año para ser faithful para ser 49 San Francisco se viene con todo el equipo y vamos a soñar en grande porque de verdad el equipo está para cosas muy muy grandes hasta aquí el podcast les dejo un gran abrazote mucha buena vibra síganse cuidando mucho nos vemos el jueves especial de Trey Lance vamos a dedicarle todo el programa a Trey Lance les mando un gran abrazo mucha buena vibra y ya lo saben go Niners BANG 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 Gracias.